Los Páramas Cuando regreso a mi tierra a buscar a mi cholita A lo lejos se le ve su piernita rosadita Cuando regreso a mi tierra a buscar a mi cholita A lo lejos se le ve su piernita rosadita Entonces ella me dice así Cholito lindo ven para acá que conmigo vas a gozar Entonces ella me dice así Cholito lindo ven para acá que conmigo vas a gozar A lo lejos se le ve su piernita rosadita La boca se me hace aguita y el corazón me palpita A lo lejos se le ve su piernita rosadita La boca se me hace aguita y el corazón me palpita Por eso amorcito vámonos de aquí a mi casita para vivir Besitos y abrazos habrán para ti y un mundo lleno de felicidad Para recreo turístico El baile de Ritter García En patria y patria Cuando regreso a mi tierra a buscar a mi cholita A lo lejos se le ve su piernita a lo lejos se le ve su piernita rosadita Cuando regreso a mi tierra a buscar a mi cholita a lo lejos se le ve su piernita rosadita Entonces ella me dice así Cholito lindo ven para acá que conmigo vas a gozar Entonces ella me dice así Cholito lindo ven para acá que conmigo vas a gozar A lo lejos se le ve su piernita rosadita La boca se me hace aguita y el corazón me palpita Por eso amorcito vámonos de aquí a mi casita para vivir Besitos y abrazos habrán para ti y un mundo lleno de felicidad Para negocios generales Quintar Patria y Patiura Mi amorcito bonito vengo de para acá Aquí tiene a su cholo nunca la dejará Mi amorcito bonito vengo de para acá Aquí tiene a su cholo nunca la dejará Mi amorcito bonito vengo de para acá Mi amorcito bonito vengo de para acá aquí tiene a su cholo nunca la dejará Esa zapateadita ¡Así, así, así, así! ¡Jord Music de una! ¡Jord Music de una!